Hey que onda como están? Bueno estamos aquí de regreso en Marvel Avengers Audience y bueno Acaba de salir, no, el día de ayer salió el capítulo 6 de la temporada 2 que nos trae este capítulo Bueno pues nos trae nada más ni nada menos que el traje de She-Hulk o de la mujer Hulk En su clase guardia y combatiente Su traje de Skirin, ok Skirin, perdón, ok, ok, ok Ahí están los pasivos que les da, pasivos nuevos, ya está mejorada O sea, se ve, si no bien, se ve decente En sus habilidades me gustó mucho el traje Su armadura que trae She-Hulk y trae como un mazo en la espalda Se ve interesante y bueno Ya saben, hay que completar toda la maestría para poder tenerlo Vamos a jugar, vamos a jugar unas batallas aquí de la primera misión Jefes Modok, por lo que se ve Vamos a jugar unas batallas Ocho soldados de Aima, hay que derrotar la primera tarea Bien Ahí son soldados de Aima Vamos a hacer todas las batallas Para ver a quien dejamos aquí Vamos a dejar a Fenix Ok Aquí son muchos, no son soldados de Aima Pero vamos a enfrentarlos Con quien jugamos Decisiones, a quien ponemos Vamos a jugar con Shanna Y vamos a ver, aquí también ponemos que haga así Un buen grupo con Shanna ¿Quién, quién, quién? ¿Quién juega con Shanna? Vamos a poner a Tigra Si, vamos a jugar con Tigra No importa que haya mucho Combatiente, no le hace Vamos a comenzar la primera batalla Vamos a comenzar la primera batalla Uh, comienza primero Ahí, ataca otra vez Le hace Tú, atácame Vamos a darle sus pataditas ¿Quién va a proteger a este cuate? ¿Puede ser? Vamos a darle a él Bueno, que se esquivó Fue lo bueno Vamos a darnos frenético Para unirnos al ataque Después Toma tus lanzas A ver Espero que funcione el desorientado Tío muy oscuro Así que es infuncional Desorientado No se activa Que no se activa el desorientado Bueno No le hace Uy, le doy un buen golpe No fue crítico Pero sí fue Un gran daño A ver ¿A quién le damos? No, vamos a tener dos rondas El próximo turno Mejor antes curarlo No vieron A esta tipa Se cura un chingo Luego está castrando Porque es combatiente Estamos dos espías Vamos a darle sus patadas También Ah, buen crítico Ok Estuvo ahí Dos combatientes más Perfecto No ataquen a los espías Todo Bien Vamos a atacar a los dos A ver qué Oh, qué importante Bien Buenas patadas Buenas patadas Tenemos dos dobles Ronda ahorita Tómala Vete a descansar Perfecto Bueno Ya De que acaba el trabajo No nos falta uno Bueno pues Si se habrán dado cuenta El día de ayer O si entraron hoy Ya deben tener Disponible El capítulo 6 De la temporada 2 Que nos da el traje De She-Hulk Ya saben Hay que completar Toda la maestría Los héroes Que nos van a pedir Y a lo mejor En un video En un video Siguiente Les puedo Colocar ya La lista de tareas Completa O todo lo que Bueno No la lista de tareas Las misiones Que se tienen que hacer Completamente Acá ya saben Para desbloquear Cada capítulo Ganar Todo eso Para poder tener El traje De She-Hulk Y bueno Pues Esto fue todo Por este video Yo me despido Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!